Muy buenas, Moncho. Bueno, no voy a variar el discurso habitual de aquí un año más. Lo primero, ¿qué tal estamos chicos? ¿Algún problema? ¿Qué tal Jordan y demás? Si hubiera alguna otra cosa a comentar. Buenos días a todos, lo primero. Es un placer veros otra vez. Todo con normalidad. La lesión de Jordan en sus molestias evolucionando positivamente y estamos contentos de estar participando toda la semana del trabajo del equipo y al resto de la plantilla en perfectas condiciones. Esperemos que sigan así hasta el sábado. El último en llegar, hablando de Jordan, proceso acelerado de adquirir rutinas, conocimientos, sistemas y demás. Sí, así es. Poco más te puedo decir. Proceso acelerado de adquirir en la medida de lo posible porque el tiempo no lo puedes inventar, lógicamente. Ha hecho un esfuerzo grande y está haciendo un esfuerzo grande por integrarse con el equipo como el propio Río porque al final también lleva muy poco tiempo pero sí, están poniendo lo mejor de ellos, toda la voluntad y eso también hace mucho más fácil la adaptación pero lógicamente, como te decía, hace falta el tiempo porque al margen de todo lo que sean situaciones tácticas y demás el conocer a tus compañeros, el entrenar con ellos, el saber cómo juegan, eso te lo da el trabajo, la pista y eso, como te decía, no se puede inventar en un papel o en un vídeo. Pero son de los rápidos en los procesos. Sí, son rápidos. Claro, los cuesta más que otros. Sí, no, muy bien. Por lo demás, ¿cómo crees que llega de preparado el equipo para el de un ligero del sábado? Pues yo creo que preparados para sacarlo adelante, que es lo que más nos importa. Lógicamente, las condiciones ideales de los equipos vendrán más adelante, no solo la de Monbus Obrador, sino la de todos, porque no dejáis en la primera jornada de liga, pero creo que con argumentos suficientes para poder sacar el partido y obtener la primera victoria. Y para, en general, los que desconocen un poco quién viene el sábado, 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 quién viene el sábado. ¿Qué peligros advertiría sobre el partido? Claro, en relación al sábado es al club, porque hay muchos jugadores con mucha experiencia en la liga. Marco lleva toda la vida de entrenador, ayudante en esta liga, es decir, la conoce mejor que nadie. Entonces, en ese aspecto, las etiquetas son muy peligrosas, porque es un equipo que yo creo que ha sido muy bien construido, dotado de gente que debuta, que va a traer, yo creo, mucha fuerza e ilusión al equipo, y luego gente con mucha experiencia, tanto en la ligandesa como en el baloncesto europeo. Entonces, la etiqueta de inexperiencia sería algo que sacaría. Un equipo muy bien armado, desde el punto de vista táctico, tienen claro a lo que juegan, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fortalezas, y las intentan explotar. Yo creo que los que lo hemos visto, pues vemos el peligro que tiene el equipo palentino. Además, eso que comentas, experiencia y tal, ¿qué destacarías en su filosofía? Aunque sea pronto, porque va a ser el estreno para todos, todos los guardaicos en la pretemporada y demás, pero un poco por el perfil de jugadores, y por ese entrenador experimentado también en este deporte. Pues yo creo que tienen claro a qué juegan y cuáles son sus objetivos en cada play, en cada jugada, en cada situación. Buscan una serie de ventajas, que si no las consiguen, es un equipo que no se pone nervioso, no se pone nada nervioso. Son solidarios, se pasan el balón, se pasan muy bien el balón. A mí me ha gustado mucho esta pretemporada. Bueno, en el plan de partido, ¿esas diferencias, esas discontinuidades, en lo que ha sido la pretemporada ¿cómo se bueno pues intentando acelerar los procesos de integración que la gente entienda perdón la filosofía básica del equipo porque los principios básicos no los puedes obviar e incorporando el mayor número de detalles posibles, lógicamente no tiene la misma formación los que llevan desde el primer día de la pretemporada los que han llegado hace dos días eso es inevitable pero y luego lógicamente hay un grupo de jugadores que ya llevan más de una temporada con nosotros donde tienen mucho más avanzado como diría Manolo Reogos el libreto entonces en ese aspecto lo que intentamos es que los principios generales ofensivos del equipo los conozcan todos igual que los defensivos e ir incorporando progresivamente bueno pues otras acciones más más concretas no no sabría decirte primero la 1 o la 2 luego la 4 o la 5 bueno los principios generales yo creo que todos lo tienen ya y lógicamente nuestro bagaje táctico bueno no es el mismo que el que será dentro de un mes seguramente pero yo creo que con lo que tenemos es suficiente para afrontar los retos que tenemos por delante hablabas de Palencia hablabas de Palencia con un equipo de medidas claras es un equipo que le gusta correr o es más de no de trabar los partidos bueno ahora en la pretemporada han jugado bueno más bien un baloncesto de media pista con muchas opciones en cada en cada play en cada sistema no ponen sonidos muy nerviosos como te decía son capaces de mover y aguantar el balón hasta que queden 3 o 4 segundos de la posesión es un equipo de bueno hasta ahora por lo visto más de media pista que de juego abierto y de contraataque Moncho fuera de lo que ofrece el cuerpo técnico a los jugadores los sistemas y demás tú comentas la química que generan los propios jugadores que al final se ve un poco truncada porque no pueden llegar por la causa mundial ya empiezas a ver entre algunos jugadores de los nuevos junto con los que ya estaban que se empiezan a formar esas químicas y entendimientos entre algunos jugadores sí sí lógicamente que lo empiezo a ver pero es un proceso que no es inmediato porque como te decía el tiempo no se inventa requiere tiempo requiere horas de de estar en la pista requiere horas de jugar partidos entonces es algo que no puedes acelerar simplemente ocurre pero lógicamente cuando ya llevamos bueno pues 40 entrenamientos juntos pues muchos llevan mucho más porque han estado juntos en las temporadas pasadas pero es algo que que necesita bueno pues eso es lo que te decía tiempo tiempo y trabajo no es algo que pueda esforzar o o acelerar y solo la pista eso te lo ha